Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las aguas profundas aquí en Provox TV, tu canal de boxeo. Les saluda Ricardo Celis. Hoy tenemos vía Zoom a los hombres del Salón de la Fama, Juan Manuel Dinamita Márquez. También tenemos a Jorge El Traveso Arce y a Don Lalo Camarena. Señores, suspensión de un año tiene que devolver su bolsa garantizada de 1.2 millones de dólares, una multa aparte por parte de la Comisión de Nueva York de 10 mil dólares. Esta fue la información emitida el día de ayer jueves, precisamente por la Comisión de Nueva York en contra de Ryan García. Mi estimado Dinamita, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves la suspensión y la multa en contra de Ryan García? ¿Qué tal Ricardo? Abrazo para ti, para Lalo, para Jorge. Creo que un castigo bueno, no ejemplar, pero sí bueno un año. El quitarle la bolsa también de un millón de dólares, yo creo que también es importante siempre pegarle a un peleador en la bolsa, le duele. Siempre pegarle a un peleador en esta situación de suspenderlo. A mí me hubiese gustado que hubiese sido dos años. ¿Para qué? Para que tome más cartas en el asunto, se vuelva más responsable en su campamento, se vuelva más responsable en cuanto a su preparación, Ryan García. Pero creo que sí, lo importante era la suspensión y lo importante era la sanción económica. Y los 10 mil dólares que le multaron también por parte de la Comisión de Nueva York, se me hizo un poco, yo creo que tiene que ser más en la cuestión de cuánto económicamente ganó. Y de alguna forma aquí lo que están dando a entender es que no están haciendo caso mismo, lo están suspendiendo, pero como les digo, compañeros, a mí me hubiese gustado un poco más de tiempo. Sí, fíjate, Ricardo. Compañeros, un abrazo a Lalo, Juan Manuel. Yo también coincido con Juan Manuel. A mí se me hace que la Comisión de Nueva York fue un poco dócil con Ryan García. Creo que el castigo debería haber sido más severo para tomar cárcel en el asunto, para que ni un boxeador se atreva a hacer este tipo de cosas ilícitas, porque eso de usar sustancias, no olvidas, para actirir ventaja física, eso atenta contra el cuerpo de otro boxeador, así que contra la salud. Así que yo repruebo esta actitud. Ojalá y la Comisión le hubiera dado un castigo más severo. Una multa también, como dice Juan Manuel, de 10 mil también de hace poco. Le hubieran quitado toda la bolsa completa y, bueno, un castigo más severo, porque se me hace que con esto Ryan García va a seguir haciendo las suyas. Y yo también estoy de acuerdo. Hubiera sido un castigo de dos años. Sin embargo, pues todo esto es un negocio. Hay que recordar que todo el mundo quiere ver la revancha contra David Hennig. Así que ojalá, ojalá y sea la revancha y que David Hennig se ponga duro en el contrato de poner que se pasa de peso, que le quiten la bolsa 100%. Y que si llega con sustancias prohibidas, no pase la multa igual del 100%. Así que para que se pongan más duro, más estrictos. Pero me encantaría ver una revancha directa donde Ryan García haga las cosas bien. Yo confío en él, Ricardo. A mí se me hace un buen peleador. Se me hace que tiene talento. Está joven, está fuerte. Qué lástima que haya echado por la borda todo este talento que tiene. Lo ha echado a perder en cosas ilícitas. Con el gusto de saludarlo, sí, parece que no fue tan severo el castigo como hubiéramos esperado. Sí, creo que dos años hubiera sido un castigo justo al tamaño de lo que ha hecho este hombre que ha echado a perder su carrera. Se derrumbó su carrera prácticamente desde el 20 de abril. Todo se ha venido abajo en la carrera de Ryan García. Y creo que lo peor para él es que ya quedó marcada su carrera deportiva. Entonces, le hubiera venido bien dos años, dos años de suspensión. Aquí no es solo la Comisión Atlética de Nueva York. Todo este asunto lo tiene que supervisar la Agencia Mundial Antidopaje. Y entonces, pues se debe de andar con cuidado Ryan García porque de lo contrario se le acaba definitivamente la carrera. Puede dedicarse a cualquier otra cosa, pero no a los deportes de contacto. O sea, ahora lo van a estar observando con lupa a Ryan García. Y cualquier situación de doping positivo, la reincidencia, esa se castiga de manera más severa, Ricardo, en el protocolo de la Agencia Mundial Antidopaje. Claro, Lalo. Ricardo, déjame añadir algo. Dime, Juan. Perdóname que te interrumpa. Hay que recordar que aparte dañó la carrera de Devin Kenny, ¿eh? Devin Kenny, aparte lo lastimó, aparte ahorita, pues ya los promotores nos están interesando en la carrera de Devin Kenny. Le están diciendo que su bolsa ya bajó, no le están ofreciendo las peleas con el recurso que yo creo que en su momento, o él merece ganar. Creo que le afectó también en la cuestión económica, en la cuestión boxística de Devin Kenny. Y creo que eso se tiene que observar, ¿eh? Tiene que observarse detenidamente. El equipo de Devin Kenny tiene que ver si trabaja legalmente en contra de Ryan García. Hay que verlo. Aquí lo importante es que hay un castigo sobre Ryan García. A mí se me hace que debió de haber sido, como lo estamos comentando, dos años, un castigo más severo. ¿Por qué? Porque esto es decirle, llamarle a los demás peleadores que no cometan ese tipo de ilícitos o que no hagan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque atentan contra la salud, en este caso, del rival. Claro, hay que recordar que la suspensión realmente iba a ser de dos años, pero los abogados de Ryan García llegaron a un acuerdo con la Comisión de Nueva York para que fuera solamente un año, le pusieran todas esas multas de millones de dólares. Pero Ryan García, por no pelear en este año, va a perder cerca de 50, cerca de 60 millones de dólares. Y los 10 mil dólares que estabas comentando, mi estimado Juanma, es la multa máxima que puede poner el Estado de Nueva York precisamente por este tipo de infracciones. Pero vamos a hacer una pausa. Al regresar, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que va a pasar con David Haney, que también, como lo estás comentando, mi estimado Dinamita, está muy perjudicado por esta situación del doping y del sobrepeso que dio Ryan García. Noche de campeonato en Provox TV, viernes 28 de junio en Washington, D.C. Por el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el norteamericano Lamont Rose Jr. se enfrentará al irlandés Figer McCrory, combate estelar de cinco estrellas. Los invitamos a la Sports Arena de Washington, D.C., viernes 28 de junio, noche de campeonato. Provox TV, tu canal de boxeo. Y amigos, esta cartelera del 28 de junio, el viernes 28 de junio, básicamente son las Naciones Unidas. Tendremos boxeadores de España, de México, de Guatemala, de Ecuador, de Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra y mucho, pero mucho más. Recuérdelo, viernes 28 de junio aquí en Provox TV. Y hoy, amigos, comenzamos un nuevo segmento en Las Aguas Profundas, que es la esquina de las apuestas, con nuestro compañero Jimmy Rodríguez, que nos habla de todas las grandes peleas que se vienen este fin de semana. Dímelo, mi gente. Bueno, aquí en Provox TV, la sección de las apuestas ha ido internacional. Sí, es la esquina de las apuestas. Y vamos a Las Vegas, México contra México, un gran duelo ahí en el Fountain Blue de Las Vegas. Rafael, el divino Espinosa, defiende su título de peso pluma de la OMB contra Sergio Chirino Sánchez. Y si vamos a nuestros amigos, a SportsBetting.ag, vemos que Espinosa, un gran favorito, menos 900. Y Espinosa es el campeón Chirino. Bueno, más 550. No me interesa esa apuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mejor lado? ¿Cuándo va a ser ese billete? Aquí este viernes, porque es viernes y la cartera lo sabe. ¿Qué vamos a hacer para ganar ese billete? Bueno, si ves el currículum de Espinosa, 24 peleas, 15 veces ha terminado la pelea en menos de 3 rounds. ¿Cuál es la apuesta para hacer ese billete? Que la pelea va a menos de 9 rounds y medio, más 105 en SportsBetting.ag. Otra apuesta para de verdad reventar, Espinosa gana la pelea entre rounds 4 y 6. Yo creo que Espinosa va a pelear bien, va a atacar, mucha presión, gana entre los rounds 4 y 6, más 450 en SportsBetting.ag. Hay que hacer ese billete porque ya viene el weekend. Que la pasen bien y vamos a seguir ganando. Y precisamente lo que estaba hablando J-Rod es de este combate que será este viernes. Precisamente Rafael Espinosa en contra de Sergio Chirino, mexicano en contra de mexicano. Como pueden ver aquí, el quién es quién, el divino Espinosa, el campeón pluma de la OMB, invicto hasta el momento, 24 victorias. Última victoria en contra de Rovesti Ramírez, el tren Ramírez. Mientras que Chirino tiene solamente una derrota, 22 victorias, una derrota con 13 de ellas por la vía del knockout. Regresando, hablando amigos de la situación de David Haney, la situación de Ryan García. Nos acaban de informar que David Haney y sus abogados van a demandar precisamente a Ryan García por todo esto, lo que ha pasado. El problema es de que la derrota que tuvo David Haney se borró del récord, pero aún así los promotores no lo quieren ni siquiera tocar. Mi estimado Dinamita, bastante dinero le está costando a David Haney esa situación con Ryan García. Ricardo, creo que de alguna forma la gente de David Haney y el mismo David Haney están procediendo bien, están procediendo conforme a la ley, están procediendo conforme a derecho. Y si eso lo están haciendo, creo que bien por parte de David Haney, ya lo perjudicó en la cuestión económica, en la cuestión trabajo. Y de alguna forma vamos a ver cómo termina este tipo de cosas. Vamos a ver si también arreglándose esta demanda, si procede, que yo creo que sí tiene que proceder. Creo que de alguna forma lo está llevando a un punto donde David Haney está viendo qué es lo que viene para él en su futuro. Se lo está echando a perder Ryan García, pero creo que de alguna forma tiene que enderezar el camino. Y cómo lo va a enderezar en una revancha, en una revancha frente a Ryan García. Pero bueno, cuidando ese tipo de cosas que hizo Ryan García. Pero lo primero, lo primero, hay que ver cómo procede legalmente. Y como lo digo, compañeros, la demanda procede como debe de ser. Va sin ningún problema y creo que la tiene de ganar David Haney. Sí, sí, compañeros, yo también estoy de acuerdo. Sin duda alguna, David Haney debe proceder legalmente ante Ryan García. Porque Ryan García utilizó toda la devocía y ventaja para ganar esta pelea. Apostó a favor sabiendo que él tenía una sustancia prohibida que le ocasionaba una ventaja física. Y esto es ilegal en el boxeo. El boxeo es un deporte de caballeros. Juan Manuel Márquez debe saberlo muy bien. Lalo Camarena, pura gente experta del boxeo. Que el boxeo da el peso físicamente. Es de circunstancias e igualdad. Entonces, cuando tú usas una sustancia para adquirir una ventaja, también puede ser tentativa o homicidio porque son golpes en la cabeza. Y con una sustancia que altiere tu fortaleza, lo puedes hasta matar. Lo puedes lastimar. Así que David Haney lo está haciendo muy bien. Que proceda legalmente. Porque esto no se vale, compañeros. Debe de ser legal y debe de ser lo más transparente que pueda. Así que Ryan García actuó con la devocía y ventaja. Ya no la pelea. Y esto le afectó mucho a David Haney. Así que yo apoyo a David Haney. Pues sí, sí, lo que los abogados puedan hacer. Aquí estará logrando otro triunfo en los tribunales. Yo creo que puede ganar cualquier demanda. No habría que específicamente saber en qué término se da esta demanda de parte de Haney. Pero cual sea el caso, yo creo que va a ganarla. Cualquiera de las demandas que puede interponer en contra de Ryan García. Y hay que decir en el tema del doping, compañeros, que evidentemente cuando una persona, un atleta de alto rendimiento utiliza sustancias prohibidas, saca ventaja. Está clarísimo. Saca ventaja. Puede lastimar en el boxeo al rival. Pero el espíritu, lo más importante de esto de consumir sustancias prohibidas, es que el primer perjudicado es el que consume estas sustancias. Entonces, ese es el espíritu de todas estas reglas de la ley antidopaje y el primer perjudicado aquí es Ryan García. Y luego, pues él perjudica al rival porque saca ventaja al haber tomado sustancias prohibidas. Pero a mediano y largo plazo, el que consume esta sustancia, Ricardo, y tú le sabes bien al fútbol americano, evidentemente el primer perjudicado es el que consume estas sustancias, daña su propia salud. Ahí está el caso de Laila Alzado, ¿no? Un estupendo jugador de fútbol americano que terminó prácticamente con su vida por consumir sustancias prohibidas. Claro, terminó con cáncer del cerebro, precisamente Laila Alzado, ese jugador de los Reyes de Los Ángeles. Bien lo estás comentando, mi estimado Lalo. Estoy viendo ahora ya en BoxRec el récord de Devin Haney, de Dream Haney, está invicto una vez más. 31 victorias, 0 derrotas con 15 días por la vía del knockout. Pero la verdad es que fue expuesto. No había manera en el universo que se quitara ese volado de izquierda que le estaba lanzando a Ryan García. Es verdad que Ryan García utilizó estupefacientes, utilizó cosas prohibidas, que estaba sobrepeso, pero esa mano izquierda, no importa lo que tuviera Ryan García, se le iba a seguir conectando a Devin Haney. Y esa es una de las cuestiones, vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que gana en esta situación? ¿Gana el boxeo? ¿Gana la Comisión de Nueva York? ¿Gana Devin Haney? Eso y mucho más al regresar a Las Aguas Profundas. Noche de campeonato en Provox TV, viernes 28 de junio en Washington, D.C. Por el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el norteamericano Lamont Rose Jr. se enfrentará al irlandés Figer McCrory, combate estelar de cinco estrellas. Los invitamos a la Sports Arena de Washington, D.C., viernes 28 de junio, noche de campeonato. Provox TV, tu canal de boxeo. Esa pelea que precisamente nos está hablando Lalo Camarena es la pelea estelar de la noche, pero la pelea coestelar del viernes 28 de junio va a estar en fuego realmente. Guatemala en contra de Ecuador, Lester Martínez en contra de Carlos Góngora, una verdadera guerra aquí en Provox TV. Y amigos, si esto fuera un evento de boxeo, lo que estamos hablando, lo que está pasando con Ryan García, lo que está pasando con David Haney, ¿Quién ganó este combate? Haney por volver a ser invicto, la Comisión de Nueva York por tener mano dura en contra de Ryan García, Golden Boy Promotions que le regresan un poquito más de un millón de dólares. ¿Quién es el que gana en esta situación y quién pierde, mi estimado Dinamita? Ricardo, creo que gana a David Haney, gana el boxeo, gana el boxeo por escuchar ese tipo de sanciones que le hicieron a Ryan García. Yo estoy de acuerdo un año, pero para mí me hubiese gustado dos para que tomara más responsabilidad en lo que es su carrera. Y creo que de alguna forma gana el boxeo, gana David Haney, y creo que ese es un punto importante. Lo más importante en esto, ¿quién es el boxeo como deporte? Sí, fíjate, yo también, Ricardo, pienso que gana David Haney, porque para empezar le regresan el invicto. Anulan la pelea a esta derrota, le regresan el invicto, multan a suspender a Ryan García por un año, como que vino, comenta Juan, me hubiera gustado que fuera por dos años, sin embargo, lo suspenden por un año, una multa de 10 mil dólares, y le quitan la bolsa completamente, que es más de un millón de dólares. Así que yo creo que en esta pelea, esta pelea se fue una tarjeta, gana David Haney, no alguna, pero a mí me gustaría ver la revancha cuando le quiten el castigo a Ryan García. Siento yo, Ricardo, compañeros, no sé si estén de acuerdo conmigo, siento yo que Ryan García ya se le metió en la mente a David Haney, y la revancha va, pero ahora sí lo hace limpiamente, puede ganar el Ryan García a David Haney. Puede volver a hacer, pero sin usar sus necesidades de vida, y dando el peso correctamente, creo que tiene capacidad, tiene talento, es cuestión que se discipline, y puede ganar Ryan García. Yo confío en él todavía. El gran perdedor en esta historia es Ryan García, sin duda, y si fuera un fallo boxístico, pierde por descalificación, no puedes competir si no estás en condiciones deportivas para competir, entonces el gran perdedor, sin duda, es Ryan García por descalificación, y yo creo que el gran ganador es el boxeo, porque se tiene que respetar las leyes del doping, se tiene que respetar el juego limpio, en este deporte sobre todo, de alto riesgo, la obligación de todos los que estamos en el boxeo es reducir al máximo los riesgos de un accidente, de una tragedia, y cómo lo haces, haciendo cumplir las reglas, yo creo que el gran ganador aquí en esta historia es el boxeo, y si hubiera que poner una tarjeta, gana el boxeo 17. 17 gana el boxeo, mi estimado Lalo. Yo creo que el que más gana aquí es Golden Boy Promotions. Hay que recordar que Oscar de la Hoya y Ryan García han tenido muchas broncas desde hace rato. El hecho de que le regresen el dinero a Oscar de la Hoya va a poner más tweets y más cosas allí en su Instagram, así que va a estar interesante. Amigos, vamos a la pausa, tenemos mucho más aquí en las aguas profundas de ProVox TV. Noche de Campeonato en ProVox TV, viernes 28 de junio en Washington, D.C. Por el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el norteamericano Lamont Rose Jr. se enfrentará al irlandés Figgel McCrory, combate estelar de cinco estrellas. Los invitamos a la Sports Arena de Washington, D.C., viernes 28 de junio, Noche de Campeonato. ProVox TV, tu canal de boxeo. Este viernes 28 de junio, desde la Sports Arena de Washington, D.C., la primera pelea de Campeonato Mundial aquí en ProVox TV, no se lo puede perder. Y ya estamos hablando aquí en aguas profundas precisamente de lo que está pasando con la situación de Ryan García y también de David Haney. Señores, ¿qué piensan si se puede dar una revancha dentro de un año, por supuesto, después de la suspensión que tiene Ryan García? ¿Se podría dar una revancha? ¿Les gustaría ver una revancha a David Haney en contra de Ryan García? ¿Y en qué peso, mi estimado Dinamita? Por supuesto, aquí me encantaría ver una revancha. ¿Por qué? Porque recuperaría la credibilidad boxística de Ben Haney. Recuperaría si es que se llegase a ganar. Hay que verlo. Hay que ver también, hay que también analizar y decir que ahora si se hace una revancha, que a mí me gustaría verla otra vez, repito, hay que verlo. Lo van a tener en el ojo del huracán a Ryan García. Lo van a tener más estudiado, más medido, lo van a tener más controlado en la cuestión de los doping, en la cuestión del peso. Pero a mí me gustaría, ¿sabes por qué, Ricardo, compañeros? Porque recuperaría la credibilidad boxística de Ben Haney. De Ben Haney es un gran peleador. De Ben Haney es un peleador que nos ha enseñado muy buenas cosas. Hay que verlo ahora sí en la cuestión de niveles, en la cuestión de tener el nivel que sean en igualdad de circunstancias tanto de Ben Haney y Ryan García. Vamos a ver quién es el mejor. A mí me gustaría, para que recuperara su credibilidad boxística de Ben Haney. Compañeros, yo también estoy de acuerdo. Yo me gustaría ver una revancha completamente de acuerdo. Sin embargo, yo no sé por qué confío tanto en Ryan García. A mí se me hace que si la pelea se da una revancha, se me hace que le vuelva a ganar a Ryan García, pero ahora sí que le pongan por contrato y que lo tengan bien estipulado en el contrato, que lo estén revisando cada semana chequeos antidopaje y que le esté revisando el peso, que no vaya una cláusula, que no vaya a fallar el pesaje, que porque si falla el pesaje le quitan la bolsa 100%. Entonces, yo creo que poniéndose estrictos con él, pero exigiéndole, yo creo que Ryan García puede hacer una gran preparación física y se prepara mentalmente y físicamente bien y se aleja de las redes sociales un tiempo. Yo creo que puede repetir la dosis a David Haney. Aunque David Haney, como bien lo comenta Juan, es un buen peleador, es un buen peleador que ha demostrado. Sin embargo, yo no sé por qué confío tanto en un chamaco que se me hace que es fuerte, no más lo que le falta, se me hace que está medio loquito, pero el talento lo tiene en la pegada de la fortaleza y se prepara físicamente y mentalmente, puede volver a repetir. Yo quiero revancha limpia, que sea revancha limpia de parte de Ryan, de parte de Haney. Yo creo que la revancha tiene que ser en súper ligero, sería maravilloso ver una pelea limpia, una pelea derecha, ahora sin ventajas y yo creo que pareja la pelea, no tengo duda, David Haney le gana a Ryan García. Hay que ver la pelea nuevamente, si vemos lo que sucedió, muchos rounds, le ganó Haney a Ryan García, la diferencia fueron las caídas, pero ya en pelea limpia, sin doping y dando el peso, Ryan García, yo estoy segurísimo de que David Haney le gana y le gana claramente. Les ha puesto una comida a cada uno, a Juan Manuel y a Lalo, una comida a los dos. Una comida, los tacos, para mí también, mi estimado travieso, los tacos y la cerveza para mí, por favor, ¿ok? Ya rugiste. ¿Tú qué piensas, Ricardo? ¿Tú qué piensas? Es lo que te voy a decir ahorita, exactamente. Yo creo que, al igual que el travieso, yo creo que Ryan García le vuelve a ganar a David Haney, le demostró, ya le puso la copia al carbón lo que tiene que hacer, cómo tiene que ser la pelea. Pero la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con David Haney? Hay que recordar que el Consejo Mundial de Boxeo ya le exigió a David Haney que tiene que defender ese título en contra del español Sandor Martin. David Haney no lo quiere hacer porque solamente recibieron una oferta en la subasta que fueron 2.4 millones de dólares por parte de Top Rank. ¿Qué va a pasar en esa situación, mi estimado Dinamita? Ricardo, creo que de alguna forma David Haney tiene que tomar esa oportunidad, tiene que otra vez pelear, tiene que otra vez ganarse los bonos, ganarse la credibilidad de los promotores, creo que es un gran peleador y de alguna forma creo que tiene que tomarla, hay luego que hay que sacrificar cosas para volver a crecer y creo que ese es el punto importante, si toma esta pelea frente a Sandor Martin, yo creo que la puede ganar, la puede ganar y puede hasta noquear, pero la tiene que tomar otra vez como que hay que picar piedra, recuperar la credibilidad y es bueno para David Haney hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Sí, yo también creo que eso, yo también creo en eso, Ricardo, yo creo que David Haney debe tomar la pelea y el dinero lo va a recuperar en la demanda que le gane a Ruan García, quitar el dinero que ganó las apuestas porque eso fue anti-legal, pero yo creo que David Haney debe recuperar la credibilidad y tomar la pelea y volver a convencer al público. Claro. Sandor Martin, ¿será Sandor Martin un boxeador que realmente valga para ser retador oficial? Ahora sí se cumple la regla de parte del Consejo Mundial de Boxeo, son las cosas que no entiendo y son las cosas que dañan a este maravilloso deporte. Mi estimado Lalo, son las cosas que nadie entendemos de la cuestión del boxeo, pero muchísimas gracias al Dynamita, por supuesto al Travieso, a Lalo Camarena, yo soy Ricardo Celis, eso fueron Las Aguas Profundas en Provox TV, tu canal de boxeo.